Es lo mismo, pero no es igual Negro yo soy, negro me llaman Por mi color, a mí me ultrajan Esta es la cumbia, Grupo de Resentidos Bendito Dios, que es lo que haces Bendito Dios, que es lo que haces Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Doble, doble, sentido, sentido Que, que, Pedro Maxines te saluda Negro yo soy y he de seguir Negro yo soy y he de seguir Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir Estamos confiando el mundo Doble, doble, sentido, se usa Du, doble, sentido Gracias.